Emir apoya mucho a su esposa durante su embarazo. Reyhan, por otro lado, está muy impresionada por un sueño que tuvo. Después del mal sueño que tuvo, Reyhan se llena de miedo. Por otro lado, a Emir le esperan días divertidos pero difíciles, quien ha jurado cumplir instantáneamente las exigencias de su esposa, quien ha comenzado a tener antojos. La ira de Oya parece haberse calmado cuando se entera del matrimonio consensual. Por otro lado, comienzan a esperar el juicio que se realizará dentro de 10 días. Después de que el tribunal le otorga la custodia a Kemal, Narin dice que dejará sus vidas. Si bien Kemal no quiere que ella se vaya, ¿podrá decirle a Narin que se quede? Kavidan continúa haciendo todo lo posible para evitar que muera el bebé de Narin. La hechicera con la que colaboró llega a la mansión y Kavidan se asusta mucho cuando la ve. Esta mujer, que encuentra una puerta rica y aceitosa, está feliz de recibir mucho dinero de Kavidan. Kavidan le da a la mujer una gran cantidad de dinero para que no se revele el secreto del asesinato de su nieto. Emir y Reyhan están muy emocionados por tener un bebé. Con la responsabilidad de ser padre, Emir quiere llevar a su esposa al mejor médico. Realiza una extensa investigación sobre esto. Luego van juntos al médico. Emir está tan emocionado que responde a todas las preguntas que le hacen a su esposa. Se mete en problemas con Yemre Talas. Talas está seguro de que pronto perderá la cabeza como Yemre. Después de todo, hay alguien con él que se ha escapado del hospital. Narin y Kemal empiezan a contar los días para el caso de custodia. Si todo va bien, Mazal se quedará con su padre. Kemal intenta apoyar a Narin cada vez que recuerda los momentos difíciles que atraviesa. Oya le dice a su hermano que elija entre él o yo. Su hermano también elige a Narin. Reyhan y Emir tendrán un bebé. Sin embargo, Reyhan no quiere compartir esta situación con nadie sin estar seguro. Lelec quiere ir al hospital con su hermana para asegurarse. Pero es muy difícil ocultárselo a Emir. Mientras van al médico, Emir está en el asiento del conductor del auto y Emir va al hospital con ellos. Reyhan no está segura de si contarlo o no. Justo cuando está a punto de decirlo, llega la llamada telefónica y Emir sale del hospital para enviar a su hermana a Londres. En la mansión, la señora Kavidan le da esta buena noticia a la chica que trajo a la mansión. Nigar también se lo dijo. Esta noticia se difunde rápidamente. En lugar de estar feliz de convertirse en abuela, la señora Kavidan coopera con magos y fabricantes de amuletos para destruir una vida inocente que aún no ha nacido. La mujer le da la poción que preparó a Kavidan y le pide que la ponga en sus comidas y en el agua que bebe. Cuando Emir regresa a la mansión, se da cuenta de que se convertirá en padre cuando ve los botines que han caído al suelo mientras intentaba alimentar a Insir. Emir está muy feliz de convertirse en padre. Quiere compartir esta felicidad con todos. Todos en la casa recibieron antes que él esta feliz noticia. Informan a su padre y a su madre juntos. Emir se vuelve fanático de Reyhan. El interés amoroso de su hijo Emir por Reyhan enfurece a Kavidan. Aunque deja de poner el medicamento en su leche, lo pone en su té en el desayuno. Pero Emir no le permite beberlo, diciendo que el té ya está preparado. Su madre le pide que lo beba. Pero Kavidan se sorprende mucho, en cuanto ella lo quiere. Contiene medicina. Emir quiere beber, pero la madre Kavidan, que no quiere que su hijo sufra daño, sirve el té. Narin vuelve a caer en la trampa de su exnovio y su colega. La conversación del médico que mató al hijo del mafioso por orden de alguien en el quirófano y lo informó por teléfono, está grabada sin sonido. Narin ve estas imágenes gracias a su novia y descubre el verdadero rostro de Erhan. Y usa esto como palanca y le pide a Oya que se vaya. Decidido a vengarse, Erhan miente a los mafiosos que lo encuentran y ponen a Narin en peligro. Narin se da cuenta de que ha caído en una trampa en el último momento y advierte a Kemal, dejándole un mensaje de voz. Kemal, que está muy enojado con Narin, está a punto de mudarse de la casa, cuando el amigo de Narin llega y le cuenta lo sucedido. Kemal también toma metidas para encontrar a Narin. Los hombres matan a Erhan, descubren que Narin decía la verdad gracias a Kemal y lo liberan. Oya se entera de que Erhan está muerto. Luego, cuando ve los mensajes enviados por Narin, piensa que Narin mató a Erhan. Yemre, que escapó del hospital, va a Talas. Para deshacerse de Yemre, Talas la lleva en coche a una zona forestal alejada de la ciudad. Justo cuando pensaba que estaba salvado, Yemre regresa a casa antes que Talas. Cuando Talas ve a Yemre frente a él, piensa que ha perdido la cabeza. Despide a Yemre y Yemre se sienta y llora. Talas no puede soportar las lágrimas y le abre la puerta. Entra también Yemre. Kavidan toma medidas para envenenar a Reihon y al bebé. Se salvará Reihon después de beber el agua traída por Kavidan. Reihon y su bebé corren un gran peligro después de beber el agua medicada que les trajo Kavidan. Yemre hace todo lo necesario para la comodidad de Reihon y tiene en alta estima a su esposa. Por otro lado, una sombra comenzó a vagar por el jardín de la mansión. Oya siente un gran enfado hacia Narin. Kemal no abandona a Narin, quien incluso está dispuesta a salir de casa por el bien de Oya. Podrá Kemal proteger a Narin de la actitud combativa de Oya. Yemre se alegra mucho cuando se entera de que Reihon está embarazada. Emir, quien investiga en detalle a los médicos a los que él y Reihon acudirán, aparece ante Reihon con una enorme lista de médicos en la mano. Cuando se trata de Reihon y su bebé por nacer, Emir no quiere arriesgar nada. Luego van juntos al médico. El médico le hace preguntas cortas a Reihon y mientras Reihon está a punto de responderle al médico, quien le hace preguntas con interés desde su sueño nocturno hasta su herida, Emir está tan emocionado que se arroja la basura con la emoción y la felicidad de ser padre. Y Emir responde todas las preguntas en lugar de Reihon. Sucedió. Sucederá. Deja que Emir vaya al parto. Pero Reihon asistirá al parto. Entonces Emir da a luz a nueve bebés frente a la puerta. Yemre enfurece a Talas fingiendo tener una enfermedad mental y diciendo que ve personas que no están allí. Talas también dice que este crack me volverá loco en poco tiempo. Lo que indica que su equilibrio mental se está deteriorando gradualmente. Yemre también se burla de él. Oya, que se entera de que todo es plan de Narin, está a punto de volverse loca. Va a pedirle cuentas a Narin. Pero Narin dice que esos mensajes eran todos un juego de Erhan. Kemal, por otro lado, no puede entender por qué Oya sigue persiguiendo a Erhan e intenta detener a Oya. Sin embargo, Oya dice que no vivirá en la misma casa que Narin y que él o ella deben abandonar esta casa. Oya obliga a Kemal a tomar una decisión. Kemal, por otro lado, no quiere perder ni a Oya ni a Narin. Oya vuelve a actuar para revelar la verdad. La hechicera a la que Kavidan acude para abortar el bebé de Erhan le causa problemas. Cuando la hechicera se da cuenta de que Kavidan es una puerta grasienta, toma medidas para sacarle dinero a Kavidan. Emir, por su parte, organiza un equipo para sus bebés que incluye todas las ramas, desde ginecología hasta cardiólogo, desde medicina interna hasta ortopedia. Sin embargo, Reyhan está en contra de exagerar tanto este incidente. Emir se pone muy feliz cuando Reyhan le da la noticia de que está embarazada. Kavidan, por el contrario, cree que la situación ha llegado a un callejón sin salida y quiere tomar precauciones. Emir se entera de que será padre. Emir, que está muy contento, no puede quedarse quieto debido a la emoción. Si bien Reyhan comparte su felicidad con su esposo, ella desconoce el peligro que la espera. ¿Podrá Kavidan, que lo ha arriesgado todo, utilizar el veneno que tiene en la mano?